El subbueno para tu cuerpo Es un descanso y un placer Es la mejor manera que conozco De bailar para disfrutar Puede moverse primero ella Puede que después lo haga él Sigue tu ritmo rápido, leto Yo cuidado no te quede sin aliento Se puede bailar sentado Se puede bailar acostado Se puede bailar acostado Se puede bailar los viernes Se puede bailar los sábados Y este que baile es... El baile del amor Si quieres lo bailes y si no, no Puedes poner la radio si quieres Eso le gusta a algunas mujeres Hay una cosa fundamental Y es ponerse el traje de bailar ¿Se puede bailar con Marcia? ¡Sí! ¿Se puede bailar tranquilo? ¡Sí! ¿Se puede bailar en Turquía? ¡Sí! ¿Quién lo puede parar? ¡No, no, nunca más! Este es el baile, el baile del amor Si quieres lo bailes y si no, no Este es el baile, el baile del amor Si quieres lo bailes y si no, no Este es el baile, el baile del amor Si quieres lo bailes y si no, no Este es el baile, el baile del amor Si quieres lo bailes y si no, no Es todo un mundo de movimiento Mucho cuidado, no te quedes sin aliento Esto es muy bueno para tu cuerpo Es un descanso y un placer Es la mejor manera que conozco De bailar para disfrutar ¿Quién lo puede bailar? ¿Quién lo puede bailar? ¿Quién lo puede bailar? ¿Quién lo puede bailar? Este es el baile, el baile del amor Si quiere lo baila y si no, no Este es el baile, el baile del amor Si quieres lo bailes y si no, ponlo bailes Este es el baile, el baile del amor Si quieres lo bailes y si no, no Este es el baile, el baile del amor Si quieres lo bailes y si no, no Este es el baile, el baile del amor Si quieres lo baila, si no, no